realmente me sabe mal este partido por favor mándamela por archivo comprimido.rar por favor mándamela por correo si eres tan amable por favor cariño claro por DHL llega más rápido o por FedEx con gusto te recibo por acá hemos alcanzado el nivel 7 vamos a avanzar la semana a ver vamos a ver qué dice esta señorita habilidad o talento ambas va 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 dos archivos adjuntos claro que no no pasa nada adelante dice tramposo me gustaría saber si el énfasis en las habilidades básicas te hace destacar eres una bestia de las habilidades o crees que el talento es la clave de tu éxito pues no sé siempre me centro en mis habilidades mi dedicación marca la única diferencia entre la competición y yo mis compañeros me han presionado con las habilidades y esto les ha animado el que nos da más fama y puntos de reputación es la de arriba tú le das mis vueltas de acuerdo no volveré a decirlo envidias mi labia lo que tú digas ley nada ahora en serio respeto el trabajo duro así que estoy impaciente por ver los resultados gracias entrenamiento honor paz ya no has visto una acción así que mantén los ojos abiertos ahí vamos a hacer buenas migas con la reportera para que hable bien de nosotros a ver vamos a abrir la colección que sigue contra fénix ya en partido de de nuevo año de 2020 parece ser vamos a ver el calendario esto ya es 2020 ¿no? creo o 2019 no estoy seguro enero 2019 el año pasó precisamente pues vamos contra fénix en partido de nuevo año para recibir el nuevo año así que vámonos riquis y con esto ya sería el último partido y nos vamos porque ya estamos en las dos horas me encanta me encanta este juego siempre me ha gustado el basquetbol de hecho en el anterior canal cuando yo tenía este antes de que se llamara lucha doom yo tenía una serie de igual del NBA live pero dos mil y tantos dos mil seis algo así y me gustaba me gustaba mucho jugar de hecho me gusta mucho el basquetbol me gusta jugarlo vamos con el de icono así que vámonos riquis vámonos recio vamos a echarle ganas en este partido porque si nos derrotaron de una manera muy horrible en el anterior juego vamos a echarle ganas las dos mil seis cinco venga vámonos riquis Perfecto Mal elección de tiro Mal elección de tiro Bien Baje en bandejita sabrosa No, no vas a pasar perro Me encanta hacer mates Y no la bebida Ahí la tenías Puede ser wey Estoy solo inútiles Bueno Bueno Más o menos Mal Puede ser Se me fue Uy, bien Qué buen tapón Qué buena Qué buena Bien, bien Así es como se debe jugar Y pidieron tiempo fuera Porque los estamos destrozando Sí me estaba serviendo muy mal El partido anterior Así que Bueno, para los amigos de YouTube El capítulo anterior Hola Hola y de nuevo Welcome back A ver si no me sacan No me entiendo por qué sacar He estado haciendo la mayoría de los puntos Así que Espero Que no me manden a la Chifusca Bien Bien Perfecto Vámonos Uy, 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 uy Mal Mal Bien Bien, bien Vamos bien, vamos bien Hay que obligarlos a que no puedan tirar Venga, venga, venga Tiro desesperado Perfecto Vámonos Por poco, por poco Fául y cuenta Perfecto Sí, no Es el faul Artero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Bonito Qué bruto Qué bruto Más terrible ¿Qué onda, Sequel? Buenas Bienvenido Bienvenido, bro Bienvenido Bienvenido No, mal Mal el tiro, mal el tiro Venga, 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 venga Tú puedes, tú puedes, tú puedes Final del primer cuarto ¿Cómo estás, Ezequiel? Bienvenido Qué bueno tenerte por acá, querido amigo ¿Cómo estás, bro? Vamos al segundo cuarto, pero Me acaban de mandar a la chifusca Ya les digo que cuando haya partidos Realmente importantes En los que necesitemos este ¿Cómo se llama? Que sean finales o semifinales Si los vamos a aventar este Completo los partidos, así me saquen Así Y vamos a aprovechar para Yo leer el chat Vamos empatados, de hecho Bueno, ahorita me acaban de desempatar, pero Vamos empatados, men El basquetbol, bueno El baloncesto funciona Cinco contra cinco En periodos de De cuatro cuartos Normalmente en la realidad son de Doce minutos más o menos Pero entre las jugadas Los fouls, pues Se prolonga Los partidos La mejor forma de entenderle es Mirar los partidos O en este caso Los gameplays Cámara Ezequiel Sufruta Bien provocamos el foley cuenta wey Cámara Ezequiel Vamos a este hay que cubrirlo No mal La pedí mal Bien Bien No Ay que buena Los tiros largos no me están saliendo Fawley cuenta Demonios So many times we get on the defender for quote unquote letting the offensive player score on an and one Sometimes there's a lucky bounce but more often than not it's the offensive player who makes the play happen despite the defender's best intentions Kelly O'Brien Jr. Mal 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 Mad Well they have such great flow to their offense this evening the ball is sticking to one player individually is moving around the perimeter and it's zipping they're playing with a special cohesiveness Uy por poco Vamos a pasar wey Si pasaste Maldita sea Maldita sea Maldita sea no lo estamos dejando moverse que buena puede ser Fowley cuenta la noto medio tiempo medio tiempo esto no puede ser posible wey Gracias, Ed. Vamos a ir a la acción. Los Suns entran a la mitad con un solid lead. Es su playmaking, la manera que los dieron cada uno de los oportunidades. Eso realmente impresiona. Me encanta ver un básquetbol como eso. Estos son los chicos que tienen búsquedos para los Phoenix Suns. Los Bulls han dado themselves un poco de un poco después de dos cuartos. Ellos tienen que ir a la hora para resolver algunas cosas. Y trust me, ellos tienen algunas cosas para resolver. Pero, no es como están totalmente fuera de este juego. Estos son los chicos que tienen búsquedos para los Chicago Bulls. Primero half, stats. Ya tiene rato de que no somos el jugador del partido. y también es bueno que ya no seamos el jugador que está frío. bien, tenemos que aparecer. Eso es bueno. Tenemos dos. Ese mate tenía que ser. Pero bueno, ya aparecemos en dos jugadas del partido. está reñido este partido, eh. Estamos siendo muy tácticos. Venga, 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 venga. No lo dejes moverse, no lo dejes moverse. No lo dejes moverse. Rubio, no se puede bajar a la bola. Las culturas tienen comunicación. Las grandes culturas tienen compañeros que están dispuestos a apoyarte a las limitaciones que tal vez no viste que tenías. Pero ahora, no hay líder en este equipo. Todos van a ir a diferentes pasos. Buena. Puede ser, güey. Qué buena. Qué buena. No te preocupes, cariño. Bienvenida de vuelta. ¿Cómo que murió tu cargador? ¿Ya no sirve o qué? Eso no es bueno. Vas a tener que comprar otro. Uy, me la jugó. Me la jugó. Bien. Ok. Vas a tener que comprar otro, cariño. Ah, qué buena. Eso merece repetición. Qué terrible, ¿eh? Tiempo fuera. ¿Y si tienes para comprarlo? Porque si no... Va a estar cañón así. Bienvenido, Ezequiel. Seguenos por ahí. Welcome. Welcome back. Voy a estar cañón si ya no tienes tu cargador. Vamos. ¿Tú, sí? Vamos. Vamos. A ver, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Y vamos. Vámonos Rikis Estamos cubriendo bien Estamos haciendo las cosas El día de hoy muy bien Bueno al menos no fui yo El que le aplicó el foul ¿Vale? Tenía que ser Venga 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 Vámonos Vámonos Rikis Vamos a separarnos No te voy a dejar pasar hijo No te voy a dejar pasar Tapalo Merece repetición porque si no No lo taparon Venga 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 Taparlo A taparlo A taparlo A taparlo A no dejarlo jugar A no dejarlo moverse Bienvenido Bienvenido Ezequiel Welcome back Bien faulicuenta Bien faulicuenta Bien faulicuenta Bien faulicuenta Y sé que hay tanta emocionante En el juego Pero todos miran al jugador Más personas necesitan atención al chico en el fin de la mesa La fuerza y la condición de la mesa Porque este niño ha estado colocando tiempo y esfuerzo todos los días en la mesa Es el mismo partido carnal Pero ya estamos ganando Bien Me acaban de sacar Bueno ahorita ya estamos perdiendo por culpa de estos inútiles Andan mal Andan mal Tapón horrible Tapón horrible Tapón horrible y no dejarlo estar tan cerca de la rama. Para Chris Dunn. Nada va a ir aquí en esa drive. Deja que lo venga desde el arco. No va a ir. Rebón de ofensivo. Un buen toque alrededor del básqueto. Con el tip. No estoy seguro que eso no fue un fallo de ofensivo. Cuarto, cuarto. Y hay que alcanzarlos. Todo el buen trabajo que hicimos. En los primeros dos cuartos. Está siendo. Desaprovechado por. Estos babosos. Si te gusta el fútbol. Podría yo traer. Algo de FIFA 2017. O del 2019. Ay, qué bonito. Qué bonito. Bueno, al menos los alcanzamos ya. Están bloqueando más. Bien. Venga, venga. Vámonos, vámonos, Ricky. Vámonos, Ricky. No. Bien. Pauli cuenta. Perfecto. Lo podría hacer. Podría hacer un torneo con los amigos. Algún día. Voy a organizarme con ellos. Para decirles. Aquí vienen algunas sustituciones. Eh, faula hortero, güey. Ve, ahí, tapándole. Ahora necesitamos despegarnos en este minuto de este cuarto que nos queda. Fauli cuenta perfecto. Venga, venga. Venga, venga. Ay, venga, venga. Ay, Dios. Me puse nervioso. Me puse muy nervioso. Me puse muy nervioso. Me puse muy nervioso. Muy nervioso, güey. Esto fue muy nervioso. Venga, venga. También hay que meter. Aquí en internet. Y yo venga, venga. Lo que quieres ver. tiempo fuera estamos dando una paliza nosotros somos los rojos men somos chicago ch y vamos a hacer 68 63 está reñido el partido no 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 estamos todos apelotonados acá este es mío es mi pareja venga hoy si la noto aquí en el canal carnal jugamos de todo bueno prácticamente jugamos este simuladores de conducción como es euro truck simulator american truck simulator jugamos a la mongos juego este de basket y otros titulillos que me gustan por ahí que me llaman la atención tanto en pc como en xbox quiero traer varios juegos que tengo acá atorados mañana vamos a traer de euro truck simulator en 2018 men estamos aquí desde dos mil no cuando lo cree por dos mil dieciséis dos mil quince más o menos con pero hemos estado transmitiendo desde dos mil dieciséis más o menos con de de space que a lo mejor lo traigo de nuevo y con halo rich pues pues apenas ahorita se están dando resultados querido amigo apenas llevamos nos hemos puesto más eh más constantes y ya llevamos 35 followers aquí en en twitch y 23 suscriptores en en youtube nos vamos echándole ganas no es igual el canal de luchadun ya tiene ciento y cacha de suscriptores pues es constancia amigo es constancia y obviamente hacer una inversión por fin por fin somos el jugador del partido como es el youtube búsquenlo como leina gaming de hecho aquí abajo están este todas las redes sociales para que le des clic y me sigas desde ahí no se pueden compartir links que de amigo pero acá abajo están todos los los links a las redes sociales también al disco por si te quieres unir no se puede compartir ahí está mi youtube mi instagram mi twitter el discorde ¡Gracias!